Vamos a jugar al juego, ¿vale? El juego es que ya no tienes y que traerás a mi fiesta, ¿vale? Entonces, nada más tendrá que decir su nombre y un ingrediente que traerá a esta fiesta imaginaria. Empezaremos por Bea, después ella se tiene que acordar de todos los nombres y de todos los ingredientes, y rápido, ¿vale? Para que sea dinámico. Tiene que empezar por... La letra es antrópole, iniciar de tu nombre. Yo soy Beatriz y voy a llevar a la fiesta brócoli. Yo soy Rafa y voy a llevar a la fiesta rojo. Yo soy Karina y voy a llevar tiwis. Yo soy Nuria y voy a llevar nachos. Yo soy Lidia y voy a llevar... Yo soy Juana y voy a llevar... Yo soy Lara y voy a llevar... Lana. Yo soy Alicia y voy a llevar... Agua. Yo soy Ángel y voy a llevar arroz. Yo soy Isabel y voy a llevar hinojo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues entiendo. Yo soy Rodrigo y voy a llevar Raúl. Yo soy Miriam y voy a llevar las magdalenas. Yo soy Angelique y voy a llevar una jaja. Yo soy Sabi y va a la fiesta. Yo soy Lalo y voy a llevar esclarecitos. Yo soy Aniusco y voy a llevar panís del mono. Y ahora yo tengo que recordar, no me supones de todo. Bueno, tú eres Rafa y vas a llevar Rob. Karina vas a llevar tiwis. Nuria... Nachos. Miriam y vas a llevar... ¿Mermelada? Yo soy Juana y vas a llevar... No me acuerdo, no me acuerdo. Jengibre. Entonces eres Lara. Lara y vas a llevar... Lana. Alicia. Agua. Y María Ángeles va a llevar arroz. Ángeles va a llevar arroz. Isabel Incienso. Rodrigo. No. Sí. Rábanos. Muy bien. Miriam. ¿Qué va a llevar Miriam? Que no me acuerdo. Magdalenas. Jennifer Najarra. Saed Sal. Y Edgar Spaghetti. Y Aniusca va a llevar... Anís. Anís del mono. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien!